Nuevamente los llamados mini casinos y el municipio están teniendo inconvenientes, donde la casa consistorial no renovó las patentes comerciales para más de 10 de estos tipos de locales, generando que un grupo de propietarios de estos llamados centros de intertención interpusieran una querella por persecución en contra del alcalde, funcionarios municipales e incluso de carabineros. Querella donde se explican las constantes fiscalizaciones realizadas, siendo categorizadas como hostigamiento. Estos mini casinos son juegos ilegales, eso es lo que hoy día jurídicamente propone nuestro municipio y por lo tanto nosotros no hemos entregado, primero no renovamos patente a una serie de locales que en algún momento lo habían pedido para juegos de entretención, electrónico y otro, y luego lo hacían uso como casinos o juegos de azar. No renovamos. Y a aquellos que nos piden por primera vez les hemos dicho que no, porque aquí en la ciudad de Calama estos son declarados ilegales. Han habido una serie de recursos ante los tribunales y hasta ahora las distintas cortes no han favorecido, por lo tanto nosotros creemos que no cometemos ninguna ilegalidad. El alcalde de Calama explicó que ellos harán cumplir la ley, explicando que ningún establecimiento que no tenga su patente al día puede funcionar, siendo un daño para los vecinos del LOA. Nosotros vamos a hacer respetar la ley, así como hasta el más modesto trabajador se le pide de una feria que cumpla con una serie de requisitos, porque la ley así lo establece, cómo no, con estos locales comerciales que son de muchos recursos y que saben que están cometiendo una ilegalidad, que insisten en abrir sus puertas, incluso algunos de ellos ya están con ciertos recursos en la fiscalía, porque insisten con su rebeldía, con actitudes matonescas, abrir las puertas si no tienen patente. Nadie que no tenga patente no puede funcionar. Mini casinos que recordemos en 2012, el municipio decomisó más de 100 de estas máquinas. Además, desde 2013 no han podido renovar la patente comercial, las que según los dueños de estos locales, el municipio estaría negando esta tramitación.